Bienvenidos. En este vídeo descubriremos cómo se produce la respuesta inflamatoria. ¡Vamos a ello! Como ya sabemos, la inflamación es una respuesta defensiva inespecífica de nuestro organismo, que se encarga de neutralizar los agentes agresores externos y que además facilita la acción reparadora de los tejidos tras el daño ocasionado en ellos. La inflamación se puede originar por un traumatismo como un golpe, un corte o una herida. También puede originarse por un microorganismo que penetra en nuestro cuerpo provocando una infección. Por alteración del sistema inmune que ataca ciertos elementos de nuestro organismo como es el caso de las enfermedades autoinmunes. La inflamación consta de una serie de mecanismos para intentar que lleguen a la zona la mayor cantidad de lecocitos a defenderla. El efecto de esas acciones son lo que van a originar los signos visibles o manifestaciones clínicas de la inflamación, que son también conocidas como la tétrada de celso, dando rubor, dolor, humor y calor. Vamos a ver el mecanismo que se desencadena concretamente cuando tenemos una herida. Cuando ocurre una lesión en la piel, la integridad del tejido se rompe y es una vía de entrada para los microorganismos que pueden acceder al interior de los tejidos. De forma paralela, el sistema de coagulación también actúa activándose en la cascada de coagulación donde participan las plaquetas y los factores de coagulación, creando un entramado de fibras y células que taponan la herida. Las células del tejido dañadas y de los endotelios de los vasos se agregan unas sustancias químicas muy importantes. Se les llama mediadores de la inflamación. Entre ellas podemos destacar prostaciclinas y óxido mítrico, que son vasodilatadores. Aminas vasoactivas como la histamina y serotonina producidas por vasófilos y mastocitos, que inician una respuesta inflamatoria local atrayendo hacia la zona células como los fagocitos, que recordemos pueden ser macrófagos o neutrófilos. Otras como las interleucinas e interferones, etc. En conjunto, estos mediadores de la inflamación actúan de la siguiente manera. Por un lado, se va a facilitar la llegada de sangre a la zona por vasodilatación. Se origina, por tanto, el eritema, rubor o enrojecimiento de la zona. Y al llegar más sangre, también se aumenta el calor de la zona, lo que favorece que ciertos microorganismos no puedan desarrollarse y haya una temperatura óptima para que actúen los leucocitos. Se aumenta la permeabilidad de los capilares, para facilitar la salida de los leucocitos a los tejidos dañados por diapéresis. Esto provoca la salida del plasma hacia el medio intersticial, favoreciendo también la disolución de tóxicos que pudiera haber en la región dando edema. Este proceso genera la inflamación, hinchazón o tumor que podemos observar en la zona dañada. Estos mediadores también estimulan las terminaciones nerviosas para informarnos de que existe un daño en la zona. Y junto con la presión del líquido extravasado al tejido, provocan el dolor en la zona. Se atraen al tejido todos los leucocitos necesarios por quimiotaxis de mediadores producidos tanto por los tejidos dañados como por las células que ya han llegado al lugar de la lesión, como son la activación del complemento, interleucinas, histaminas, etc. En la inflamación aguda, primero llegan los neutrófilos y después los macrófagos. Se adhieren al endotelio vascular gracias a que las células endoteliales expresan moléculas de adhesión que se unen a la superficie de los glóbulos blancos. Atraviesan las paredes vasculares por rotura de unión entre células y la membrana basal. Y pasan por movimiento ameboide activo hacia los tejidos, como podemos ver mejor en la animación. Así, se favorecen que se produzca la fagocitosis y obsonización de bacterias, que recordamos que es la marcación de bacterias con sustancias llamadas obsoninas, facilitando su unión con la célula fagocítica. La presencia de bacterias a su vez estimula también la llegada de leucocitos, debido a que poseen además péptidos cortos que actúan como quimiotácticos. Así como la endotoxina de bacterias gran negativas que activan la ruta alternativa del complemento, liberando péptidos C3A y C5A que son muy quimiotácticos. Estos fagocitos que han llegado a los tejidos engloban, digieren y expulsan los restos de los microorganismos. Tras este proceso, es frecuente encontrar en la herida la presencia de pus, que es una mezcla de suero, bacterias muertas y restos de fagocitos muertos que han ingerido muchos microorganismos, sobre todo neutrófilos. También células dañadas y detritos. La respuesta inflamatoria, como hemos visto, tiene manifestaciones locales, pero también pueden ser sistémicas, puesto que en el proceso inflamatorio se segregan sustancias pirógenas que aumentan la temperatura corporal, dando, por ejemplo, la fiebre. Glucocitosis, neutrofilia, que es una forma limitada de glucocitosis, y síntesis y secreción hepática de proteínas de fase aguda, proteína C-reactiva, macroglobulina alfa-2, fibrinógeno, alfa-1-titripsina y varios componentes del complemento. La proteína C-reactiva es un marcador clásico del proceso inflamatorio. Se adhiere a la superficie de los microorganismos. Los gérmenes así marcados son reconocidos como no propios por las proteínas del complemento. Asimismo, existen proteínas que tienen la trascendente función de controlar e inhibir la respuesta inflamatoria, al objeto de que no comprometa la supervivencia y no se cronifique la inflamación. Si la intensidad de la respuesta inflamatoria es adecuada, el daño se controlará, cesará la inflamación y se alcanzará la curación. Si, en cambio, la respuesta es insuficiente, la enfermedad persistirá, podrá incluso cronificarse y, a veces, no podrá iniciarse la reparación de los daños. Si, por el contrario, la respuesta es excesiva, la propia inflamación producirá daños o aumentará los producidos por el agente agresor. Y ya hemos finalizado. No te pierdas los próximos vídeos sobre inmunología. Ya sabes que puedes consultarlos desde nuestra página web de Aprenda en Casa de la Región de Murcia o desde nuestro canal de YouTube. ¡Hasta luego! Música Gracias por ver el video